Bienvenidos a esta gran Zumbatón propondo de venganza de la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias a la Universidad Javeriana por estar hoy recargándose de la buena vida del Zumbatón y de la satisfacción de ayudar a ciertos estudiantes que necesitan de nuestro apoyo. Así que no hablemos más y a divertirnos con esta Zumbatón. ¡Bienvenidos! ¡Oh, oh, 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 Muevelo like this Shake your booty, baby, muevelo like this Shake your booty, baby, muevelo like this Shake your booty, baby, muevelo like this Baby, you know I like it Cuando mueves la cintura Yo me pongo crazy Sube mi temperatura Mueve tu cuerpo así Muevelo, mami, así Esta noche, my girl, nos vamos hasta el fin Mueve tu cuerpo así Muevelo, mami, así Que esta noche, my girl, nos vamos hasta el fin Mueve, mami, la cintura para adelante y para atrás Mueve, mami, la cintura para adelante y para atrás Esa cruz, esa cadera, pero bien sensual De la ojalá, de la ojalá Así, 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 así Mamacita, así Y que suenen las palmas Pero que suenen de nuevo Ya movieron la cintura, pero bien sensual Así que báilalo una vez más Mueve, mami, la cintura para adelante y para atrás Mueve, mami, la cintura para adelante y para atrás Esa cruz, esa cadera, pero bien sensual Mueve, mami, la cintura para adelante y para atrás Sube mi temperatura Mueve, mami, la cintura para adelante y para atrás Mueve, mami, la cintura para adelante y para atrás Esa cruz, esa cadera, pero bien sensual De la ojalá, de la ojalá, de la ojalá Así, así, así Y que suenen las palmas Pero que suenen de nuevo Ya movieron la cintura, pero bien sensual Así que báilalo una vez más Mueve, mami, la cintura para adelante y para atrás Mueve, mami, la cintura para adelante y para atrás Esa cruz, esa cadera, pero bien sensual De la ojalá, de la ojalá Así, así, así Así, mamacita, así Y que suenen las palmas Pero que suenen de nuevo Here we go